buenas hoy os traigo una receta que os va a solucionar cualquier cena muy fácil de hacer y la podéis tener preparada de un día para otro recordar suscribiros y darle a like para que podamos ir haciendo más recetas como éstas buenas familia hoy vamos a hacer el pastel de calabacín hace unos siete años que tengo la receta en el blog os dejaré el enlace en la cajita de descripción y hoy vamos a hacer el vídeo para que veáis lo fácil que es porque siempre me preguntáis si no hay que hacer nada no hay que sofreír nada no se mezcla todo y se lleva al horno os voy a ir diciendo los ingredientes y mirar tenemos por aquí por un lado 700 gramos de calabacín os he dejado aquí un poquito para que veáis con qué picado que picado con el picador de la batidora podéis hacerlo si no tenéis esto con cualquier otro picador con un rallador y si no lo cortáis muy chiquitito con un cuchillo o un poquito más grande si os cuesta encontraros los tropezones por otro lado tenemos 300 gramos de cebolla vais a ver que aunque os parezca mucho eso no se va a notar nada luego porque no lo notan ni los niños de verdad tenemos ocho huevos dos cucharaditas de levadura o medio sobre son ocho gramos un poco de sal un poco de pimienta 120 de aceite de girasol podéis utilizar también aceite de oliva a mí me gusta que quede un poquito más suave vale pero podéis usar aceite de oliva sin ningún problema 320 gramos de harina y tenemos 300 gramos o bien de chopper de jamón cocido de mortadela de lo que os apetezca podéis poner también mitad de chopper por ejemplo y mitad de bacon y opcional podéis poner 200 gramos de queso rallado vale os lo voy a dejar luego todo apuntado no pongo queso rallado porque en casa no pueden comer queso entonces yo lo omito pero si ponéis un poco de queso en la masa los 200 gramos y además ponéis luego un poquito por encima en el molde para que gratine queda también muy rico en este momento ponemos el horno a precalentar a unos 170 grados 180 la temperatura va a depender de vuestro horno y también de la cantidad que queráis hacer como veis yo voy a hacer un pastel bastante grande podéis hacer la mitad vale entonces podríais poner el horno a 180 y lo cocina es tranquilamente en un molde de 20 23 centímetros yo voy a utilizar este molde rectangular que más o menos tiene unos 25 por 30 y como veis ya lo tengo forrado con papel de cocina vale pues venga vamos a empezar con la receta bueno pues lo único que tenemos que hacer es ir batiendo los huevos incorporamos la sal y la pimienta y vamos incorporando todo lo que son las verduras y el jamón york en crudo vamos a incorporar este poquito por aquí vamos a echar también la cebolla todo en crudo no tenéis que sofreír la cebolla ni las verduras ni nada jamón york la mortadela lo que queráis echarle en este momento también tendrías que echar los 200 gramos de queso rallado si queréis incorporar le queso mezclamos todo bien ya os digo que podéis hacer la mitad de la receta porque sale un pastel bastante grandecito y ya por último vamos incorporando la levadura y la harina vamos a empezar ya y Opcional, ¿qué le podríais poner? Pues un poquito, por ejemplo, de ajo molido Un poquito de pimentón, por ejemplo, de la vera Me gusta echarle también un poquito Y le podéis poner un poquito de perejil O un poquito de orégano Le pongo un poquito de orégano por aquí No hay mucha cantidad a lo que le estoy echando Porque el pastel es grande Y ya está, ya lo tenemos Lo metemos en el molde Y lo horneamos a unos 170 grados Con calor, yo lo pongo con calor por abajo Y cuando ya esté horneado Le doy un toque de calor por arriba Mirad, ya está cocinado Si lo movemos, ya no se mueve Si lo movíais y no está hecho, está como flan Entonces ya le voy a poner a gratinar Un poquito por arriba Y ya estaría listo Ha estado unos 40 minutos con calor abajo Y ahora unos 5 minutitos arriba Y lo sacamos Lo sacamos del horno Podemos dejarlo enfriar sobre una rejilla O podéis comerlo caliente, templadito O enfriarlo, cortarlo en porciones Y dejarlo en la nevera Para cuando lo vayáis a comer a la noche O al día siguiente, sin ningún problema Os voy a cortar un trocito Para que veáis como queda Está todavía muy caliente Mirad Queda como una especie de tortilla Hecha en el horno Espero que os guste Y que lo hagáis Hasta el próximo vídeo